Después de haberte soñado Nos encontramos un día Recién dejaba Formosa Camino del Paraguay Septiembre ya estaba encima Y vi tu mano tendida Que se apretó con la mía Para no dejarme más Y Julio con su tristeza Que a veces mata de frío Que juntos estemos solos Tal vez lo quiso evitar Te dije adiós para siempre Y vos que nunca fingías Me respondiste enseguida Me estás haciendo llorar Con la cara lavada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Con la cara lavada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Y Julio con su tristeza Y a veces mata de frío Que juntos estemos solos Tal vez lo quiso evitar Tal vez lo quiso evitar Y la boca pintada Y la boca pintada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí y la boca pintada